Gracias Ale, y ahora sí, el mundo de la ciencia y la tecnología nos lleva a la provincia de Salta. Así es, bueno, esto tiene que ver con Argentina y con Brasil, Rodo, porque aparentemente nos llevamos muy mal, pero en un convenio entre ambos países se va a construir el observatorio más grande del Argentina y del mundo, justamente en el lado argentino del desierto de Atacama. El proyecto se llama Llama, valga la redundancia, y va a estar construido a 4.825 metros sobre el nivel del mar del lado argentino. Es una iniciativa científica de ambos países, de Argentina y Brasil, para estudios astronómicos, y va a ser puesta en marcha por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina. Van a instalar un telescopio para estudios astronómicos, que va a estar en la localidad salteña de Chorrillos, con una inversión conjunta de 18 millones de dólares, y va a permitir estudiar la evolución del universo, los agujeros negros, la formación de galaxias, estrellas, estudiar el sol, y también el desplazamiento de las placas tectónicas. Esto va a ser construido en breve, se acaba de conocer la noticia y el telescopio del proyecto Llama, y tiene que ver en una antena que se va a construir, como estamos viendo, una antena parabólica de 12 metros de diámetro, que va a ubicar a la Argentina, y bueno, también a Brasil, a la vanguardia mundial en materia de estudios radioastronómicos. Desde Brasil van a llegar los fondos necesarios para comprar la antena, la antena sale 9 millones de dólares. Y en la parte argentina, la cartera científica nacional va a invertir lo mismo en infraestructura para hacer este edificio que estamos viendo en Salta, Atacama, un lugar bellísimo.